Bueno, me voy a la cocina porque yo ya sé que vamos a comer hoy. Sí, yo también. Yo también disfruto, lo intuyo. Bueno, ¿cómo te va, Dante? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día, buen día a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Desde ayer nos enteramos que íbamos a comer pescado. Mirá vos, la intuición. La intuición fue. Qué bárbaro. Vos sabés que nunca me dejo de sorprender con el buen sonido que tienen los vinilos. Ah, viste. Cómo suenan, realmente sorprendente. Para mí suenan mucho. Un buen vinilo con un buen equipo suena mejor que un CD. Mirá vos, realmente me sorprende la calidad que tienen. Bueno, pasando de los vinilos al pescado. Al pescado, bueno, en un tramo. Así es, en un salto. Te cuento que hoy vamos a preparar trenzas de pescado, Lagarto. Trenzas de pescado. Sí, ¿qué es esto de la trenza de pescado? Bueno, vamos a hacer unas trenzas con tres tipos diferentes de filetes, o mejor dicho, tres filetes de diferentes pescados, Lagarto. Como para poder disfrutar del sabor de diferentes pescados en un mismo plato. Vamos a hacer una trenza con atún, con merluza y con pollo de mar. Bien. Los vamos a trenzar en una trenza de tres pescados. Los vamos a cocinar en la plancha. Va a quedar realmente muy, muy delicioso. Y los vamos a acompañar con un puré de calabacín que le vamos a agregar un poquito de avena, Lagarto. Bien. Así que realmente un plato súper saludable el de hoy. Y va a quedar delicioso para que todo el mundo en casa pueda disfrutar de algo distinto. Si tienen ganas de probar diferentes tipos de pescado, pero prácticamente gastamos lo mismo porque en lugar de comprar cuatro filetes del mismo pescado, podemos comprar tres de diferentes y los vamos trenzando. Ahí está. Así que bueno, una forma distinta de probar algo diferente en casa y de disfrutar de los pescados que realmente son tan deliciosos. ¿Vos cuáles son los que elegiste acá? Merluza. Merluza. Atún y pollo de mar. Y pollo de mar. Así es. Que están más o menos en el mismo precio. Aproximadamente. Cuestan relativamente lo mismo. No hay mucha diferencia. No son tampoco pese cortes o filetes que sean muy caros. Exactamente. Así que están accesibles para que todo el mundo pueda hacer este plato en casa. ¿Y qué ingredientes vamos a necesitar? Además de los filetes vamos a necesitar calabacín. Calabacín. Mirá el color que tiene. Está a punto. Un poco de avena arrollada, algo de queso crema, un poco de sal, algo de aceite de oliva y un poco de pimienta. Y un poco de pimienta. También podemos utilizar un poco de jugo de limón para darle un último toque al pescado que siempre le queda muy bien. Y con esto vamos a hacer un plato realmente delicioso. Dante, ¿a qué edad comenzaste a filetear la merluza? Sí. Sí. Qué pregunta técnica va a caer. Yo me acuerdo que pescado como desde siempre prácticamente. Y si vos vivís enfrente del río. Claro. Es una pasión comerse un pescadito. Pero filetear merluza es como que ya lo hice un poco más de grande. Más de grande. Sí, sí. Porque hay que ir agarrándole la maña a filetear. Antes comías pescado chico que el pescado chico no necesita filetear. Pescado chico, pescado como venga, digamos. Y después uno ya se pone un poquito más exquisito y empieza a filetear. Pero ya hay que tener maña para sacar un buen filete. Hablando de pescados, el más chiquitito, ¿cómo se llama? El chiquitito, chiquitito. No, no, no. El chiquitito que se come frito así. Cornalito. Cornalito. ¿Es caro el cornalito? Mirá, no, no es tan caro. Se consigue a buen precio. No está siempre disponible. Si pasan por una pescadería y lo ven, cómprenlo. Si es que desean disfrutarlo, pues no todos los días lo van a poder encontrar. Pero tiene un precio muy accesible. Lo único que no es tan recomendable si vienen en una pensión como... Sí, sí, claro. ...y lo quieren hacer ahí, ¿no? No, 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 no. A una amiga nuestra, te acordás que le decían, que trabajaba con nosotros, le decían Cornalito. Cornalito le decían. ¿Se puede saber por qué? Porque salía con medio mundo. Está bien, está bien. ¡Cállase! Bueno, ¿cuánto sale esto, Dante? A hacer pescadito trenzado hoy, mirá. Mirá, por 58 pesos podemos preparar una receta súper saludable, deliciosa para la familia. Ya está dándole una forma distinta para que los niños se interesen un poco más en el pescado. Lo podemos invitar a ellos a que nos ayuden un poco a armar la trenza. Y de esa forma se entusiasmen un poco más con el plato. Si por ahí no son tan amigos del pescado y eso los puede acercar a este plato que es tan saludable. Tan saludable, tan bueno, tan rico. Eso mismo. Bueno, muy bien, Dante. Vengo en un ratito. Yo me quedo por acá, no me voy a ningún lado. Venimos a ver el pescadito. Vení cuando quiero. Bueno, bárbaro. El pescadito me está llamando porque tiene el pescadito listo. Tiene el pescadito listo. Tenemos que hacer la trenza, la trenza de pescados. Tenemos que hacer la trenza de los pescados. Tenemos que hacer la trenza de pescaditos. Yo ya fui adelantando y armé algunas, pero vamos a armar varias más juntos como para que vos puedas ver cuál es todo el procedimiento. Cortaste en tiras. Cortamos en bastones largos, podríamos decir. Antes de ponernos a armar esto, porque después me voy a ensuciar las manos con pescado, vamos a llevar a cocinar el calabacín, que va a ser nuestra guarnición, que vamos a hacer puré de calabacín, en este caso, al microondas. ¿Cuánto tiempo, Dante? Fíjate que está sobre una bandeja de vidrio, cortado al medio, apoyado sobre la bandeja, sin nada más. Sin nada. Lo vamos a poner inicialmente unos 7 minutos. Y vemos. Y cuando pase, trancurra ese tiempo, vamos a controlar. Ahí está. 7 minutos, le damos a encender y controlamos en 7 minutos si ya está listo o no. Pinchamos con un tenedor, si vemos que ya está tierno, quiere decir que está listo. Por otro lado, corté los filetes de los diferentes pescados en bastones largos, como te decía. ¿Ves? Esto que se ve acá. Tiras largas. Tiras largas. Como para que entiendan en casa. Y vamos a ir acomodando uno sobre otro. Tenemos el filete de pollo de mar, el filete de merluza, el filete de atún. Y los vamos poniendo de esta manera, disponiendo uno sobre otro, para poder ir armando esta trenza que vamos a hacer. Es fácil, podríamos decir, ¿y para qué hacerlo? Y porque estamos logrando disfrutar de 3 tipos diferentes de pescado en un solo plato. En un solo plato. Esto está muy bueno para poder comparar los diferentes sabores, saber cómo sabe cada uno, o mejor dicho... Las texturas también. Las texturas, conocer con qué ingredientes queda cada uno mejor. Y muchas veces es un poco difícil comparar los diferentes tipos de pescados, en este caso, solamente con la información que a vos te queda en la memoria. De haber comido en alguna oportunidad merluza y después haber comido en otra oportunidad atún y decir, ah, ¿cómo sabía esto? Claro. Bueno, esta es una buena forma de poder comparar ambos pescados, o en este caso, 3 cortes. Cortamos acá lo que quede, lo que quede lo podemos guardar si queremos, para hacer después un salteadito de pescado. Claro, un salteado. Le agregamos algunos vegetales y van a quedar deliciosos. Vamos armando así las trenzas, vamos a armar otra para que vean cuán sencillo es. Agregamos otro filetito y finalmente el último que nos quedaba. Clavamos con un escarbadiente en uno de los extremos y sencillamente comenzamos a trenzar. Es muy fácil. Es la trenza de 3, la clásica esta que hacíamos en el colegio. Exactamente, que todo el mundo calculó que sabe hacer una trenza de 3, ¿eh? No sé si la vaca habrá, si habrá, ¿será que se hacía trencitas de chico la vaca o no? Nosotros no hacíamos trenza de 3, hacíamos llaveros con los papeles, con los hilos encerados. Ah, mirá vos. Sí, cosas muy lindas. Ah, qué manualidades, eran muy hábiles con las manos de 3, 2, 2, 3. Chinchuline también. Sí, mirá vos. Chinchuline también. Chinchuline también se hace trenzado. Claro, se trenza con chinchuline. Sí, 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 el chinchuline queda delicioso, es un manjar. Bueno, como te decía, acá entonces terminamos con esta trenza, clavamos el último escarbadiente y tenemos la trenza armada. Yo después voy a terminar de armarlas a todas. Cortamos acá al extremo y vamos a cocinarlas directamente en una sartén o en una plancha, la Garton. ¿Todo, todo cocinado en sartén? Todo cocinado en sartén en el caso de hoy, así que para eso es muy simple, agregamos nada más que un poquito de aceite sobre nuestra sartén, es muy fácil de preparar, este aceite de oliva preferiblemente y si tienen una sartén de teflón, mejor porque realmente no se va a pegar casi nada. Vamos a poner un poquito más. Si no le pijotees total... Es aceite de oliva en este caso, así que bueno, vamos a agregar un poquito más, como te decía, podemos agregar, si deseamos agregar sal, si no podemos evitar hacerlo, la sal como solemos agregar para la carne, sobre la sartén, exactamente, ponemos también la pimienta sobre la sartén para que de esa manera la pimienta se tueste apenas y vaya levantando un buen sabor y un buen aroma, desprenda de ellas buenos sabores. Y colocamos acá nuestras trenzas, está un poquito fría la sartén, así que yo voy a esperar un poquito más antes de agregar la otra, porque quiero que se doren un poco. Que se doren. Y después lo damos vuelta, el pescado se hace muy rápido, cuando vean que ya está blanco, a la mitad lo damos vuelta, lo dejamos 30 segundos y lo retiramos. Y se retira. Porque si no, no lo van a poder sacar de la sartén porque se les va a desarmar todo. Ah, está bien. Tiene que estar a punto, va a quedar delicioso. Bueno, vengo en un ratito, Dante. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Está llamando porque dice que tiene el calabacín listo. Claro, y está en la trenza, está en la trenza. No quería que se me enfríe el calabacín, la verdad. Sí, sí. Justo viniste en el momento indicado. Está caliente todavía el calabacín, ya le saqué la cáscara por supuesto para que podamos hacer el puré. Recordemos que lo habíamos cocinado en el microondas, ustedes en casa si no disponen de uno, lo pueden cocinar en el horno, lo pueden cocinar en agua hirviendo, lo pueden cocinar hasta en una plancha, así que lo han cortado en rodajas. Y de esa manera van a tener un sabor muy interesante también. Pisamos el calabacín con un pizza puré, con un pizza papas y de esta manera vamos a ir consiguiendo la textura que nosotros deseamos. ¿Qué nos queda agregar acá? ¿Qué queda? Es un puré verdaderamente sencillo, Lagarto. Sencillo pero que va a ser delicioso y bien nutritivo. Le vamos a poner la avena enrollada, ingrediente diferente que le va a sumar muchísima salud a este plato. Le vamos a poner un poco de pimienta, preferiblemente recién molida. Pueden agregar si desean sal y si no pueden reemplazar la sal por ejemplo por cebolla de verdeo, Lagarto. Ah, mirá, vos deseas una buena alternativa. Es una buena alternativa, le van a dar buen sabor y van a evitar la sal. Ponemos un poco de queso crema y comenzamos a integrar. Mezclamos de esta manera para darle una buena textura al puré. Lo ideal es que esté caliente para que se ablande un poquito la avena y sea más agradable al paladar, aunque hay muchas personas que lo van a disfrutar igual si está un poquito crocante. ¿La avena esta es instantánea o no? Sí, es instantánea. Ya está cocida, es muy buena tu pregunta, Lagarto. Bueno, fíjate, y de paso la avena, si lo dejamos reposar un momento, va a ir absorbiendo el exceso de líquido que tenga el calabacín. Y de esa manera vamos a lograr tener un puré un poco más consistente. Le vamos a poner también un poco de aceite de oliva, por supuesto que a último momento para que quede crudo y de esta forma también sea un poquito más saludable. Y ya tenemos nuestro puré a punto. Lo único que nos queda ahora es armar nuestro plato y disfrutarlo porque va a quedar realmente delicioso, Lagarto. Yo por mí comería eso solo. Sí, es un buen alimento. Sí, sí, es un buen alimento. Bueno, vengan un ratito, Dante. Bárbaro, qué lindas van a estar las trenzas. La cocina para terminar nuestra receta que debe haber quedado divina. Quedó increíble, el sabor que tiene es estupendo, el pescado está a punto, así que está deliciosa la gana. Está divino. Así es. Bueno, para preparar las trencitas, que son barro, trencitas de pescado con puré de calabaza y avena, se necesitan estos ingredientes, miren. Bueno, les contamos entonces que van a necesitar para la trenza un filet de merluza, uno de atún y uno de pollo de mar, también sal y pimienta a gusto, aceite en cantidad necesaria y jugo de limón a gusto para darle el toque final. Y para el puré necesitan un kilo de calabacín, sal y pimienta a gusto, 50 gramos de queso crema, 10 mililitros de aceite de oliva y 30 gramos de avena a rota de balagarto. Y con eso hacemos un plato espectacular. Y saludable. Y saludable. Gracias, Dante. Un placer acompañarlos.